Ante su gente, una noche histórica. Sí, debió expulsar al central de Corintia quien toma la pelota con la mano, pero el resultado no pasó por el arbitraje. No, para nada. Don Rodrigo, muy bien. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, cuenta regresiva para el esperado debut cinematográfico de Stefan Kramer. Hoy se conoció un nuevo trailer con personajes y escenas de la película que se va a estrenar el próximo 2 de agosto. Siempre que me hiciste un avión, un niño, un dejado chico, ¿entendí? Le tocó copia de 16 años. Es la primera vez que el comediante se imita a sí mismo y enfrenta en pantalla un conflicto familiar. Esta vez debe defenderse del enojo de los personajes a los que ha emulado durante su carrera. Aquí yo no soy actor profesional. ¿Aló? Crearían el plan perfecto. Son figuras de todos los ámbitos deportistas como Jorge Mago Valdivia y Alexis Sánchez. Nadie se salva. Las víctimas son el presidente Sebastián Piñera, animadores de televisión, el empresario Leonardo Farcas y uno de sus preferidos. La escena final recrea una noche en la Quinta Vergara. Mismo escenario donde Stefan Kramer arrasó en 2008. El rodaje incluyó la participación de 15.000 extras y de un helicóptero para las tomas aéreas. Bienvenido al barrio, compadre, ¿ah? El productor perfecto. Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia, güey. Y un amigo proactivo. La incógnita sigue siendo la aparición de Felipe Camiruaga. La noche previa a su muerte, el animador grabó escenas de un asado junto a sus amigos Martín Cárcamo y Kramer, interpretando a Rafael Araneda. El rodaje de la película duró tres meses, con largas sesiones de maquillaje y caracterización. La cinta, que será distribuida por 20th Century Fox, utilizó en algunas secuencias equipos robotizados que permitieron a Kramer aparecer con varios personajes en una misma secuencia. Cuando se salga, pues para que pase un poco el tiempo y voy a ver. ¿Buena? Sí, la voy a ir a ver, yo creo. Sí, me trinca. Sí, yo creo que todo el mundo va a ir. Una muy buena expectativa porque él es un muy buen humorista e imitador. ¿Usted canta? Sí. El programa es perfecto para ti. Viene como un anillo al dedo. Un film con los ingredientes de sobra para convertirse en un éxito de taquilla del cine chileno. ¡Este falla! ¡Bien, bien, 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 bien! Promete parece, ¿eh? Mire, cada año ingresan al país más de 340 autos de todos los orígenes y modelos. Gràcies. No